Los 14 fichajes más caros hasta el momento en el mercado de fichajes Número 14, Alexis McAllister Para que el argentino saliera del Brighton tendría que ser de dos formas O yéndose gratis o pagando una millonada Y eso es lo que tuvo que hacer el Liverpool para conseguir a su nuevo 10 Y además campeón del mundo Un total de 42 millones de euros se pagó por él Número 13, Luis Openda En este punto yo estoy bastante triste Gambeteros He seguido a Openda desde brujas En Lenz la rompió y gracias a sus goles Llevó a Lenz a jugar la próxima temporada a la Champions por primera vez en su historia Y Openda terminó vendido por 43 millones de euros a Leipzig La venta más cara en la historia de Lenz Ojalá y le vaya muy bien Pero sí me da un poquito de tristeza que no estará en Champions con el Lenz Número 12, Lucas Hernández Hace unos años se convirtió en el defensor más caro en la historia Hasta que llegó Harry Maguire a quitarle ese puesto Pero el Bayern invirtió 80 millones Al menos quería sacarle la mitad de su venta Y el valiente en llevárselo fue el PSG Decimos valiente porque tristemente para Lucas las lesiones no lo han perdonado Y por eso su nivel ha bajado Pero el PSG compió y pagó una suma fuerte de 45 millones de euros por el campeón del mundo Número 11, James Madison El Leicester descendió y con él lo hizo Madison Pero el equipo sabía que podía llevarse una buena suma económica con su venta y así fue El Tottenham puso sobre la mesa un total de 46.3 millones de euros Número 10, Mateus Cuña Realmente al brasileño no ha sido relevante ni en el Atleti ni en su sesión con los Wolves Pero el equipo inglés confía en lo que puede hacer el jugador de solo 24 años Y pagó 50 millones al Atleti por su carta Los colchoneros salieron ganando porque lo habían comprado por 30 y lo vendieron por 50 Sin ser realmente espectacular Solo 20 partidos jugados, 2 goles y 2 asistencias le bastaron Para convertirse en el fichaje más caro en toda la historia de los Wolves Número 9, Rubén Neves Y ya que estamos hablando de los Wolves en la compra más cara Vayamos con su venta más cara Y esa es la del portugués Rubén Neves El jugador de 26 años sonó para Barcelona y terminó la Liga Árabe por 55 millones Que pagó el Al Gilal al Wolverhampton Número 8, Manuel Ugarte Hasta hace unos meses el uruguayo era desconocido Pero el PSG sabe de su increíble talento Y por eso le pagaron al Sporting de Portugal 60 millones de euros Número 7, Nkunku Ojo, este fichaje de Chelsea ya se ha anunciado desde hace meses de forma oficial Pero apenas este mercado los Blues depositaban el dinero a pagar la ficha del francés de Leipzig Y será un total de 60 millones de euros El Chelsea sigue con todo así que ojito Número 6, Sandro Tonali El italiano llegó procedente del Milan un poco a la fuerza Porque al final el club lo tuvo que vender por temas económicos Y ahora estará en una nueva etapa con el Newcastle en la Premier League Para eso las hurracas pagaron al Milan un total de 64 millones de euros Número 5, Mason Mount Dejó Chelsea para buscar establecerse en la élite de una vez por todas Y por eso el Manchester United pagó 64.2 millones de euros Número 4, Sobos Lai El Liverpool tiene a su nuevo 8 Pero, ¿a qué costo? Pues bueno, un total de 70 millones de euros pagaron los Reds a Leipzig Antes de conocer el top 3 Es importante señalar que hay 3 jugadores que han sonado mucho este mercado Y que en caso de acerto oficial se vendrían a colar en esta lista Son Harry Kane, Víctor Ozymen y Kylian Mbappé Pero de momento no hay nada concreto Solo por parte de Kane y el Bayern Pero los sports siguen rechazando las ofertas Y lo de Ozymen y Mbappé son más rumores fuertes ¿Creen que alguno se dé en este verano? Número 3, Kai Havertz Los Gunners andan picudos de dinero Y abrieron bien la cartera para llevarse a Havertz del Chelsea Por una cifra de 70 millones de euros Número 2, Bellingham El Real Madrid y Florentino fueron por su galáctico de este verano Desembolsaron 103 millones de euros El inglés dejó Dortmund para iniciar su nueva aventura en Madrid ¿Para rendir los más de 100 millones que pagaron por él? Número 1, Declan Rice No cabe duda que el Arsenal tiró la casa por la ventana con tantos millones este mercado Convirtiendo hasta el momento a Rice en el fichaje más caro del mercado Ya que pagaron 116.6 millones de euros al West Ham Una auténtica locura